Bueno, hola Pablo, hola Alan y Benicio. Vamos a ver algo que tiene que ver con la desigualdad. ¿Qué idea tienen de desigualdad social? ¿Qué sería la desigualdad social para vos, Benicio? Para mí, la desigualdad económica entre una persona y otra. Desigualdad económica, bien. ¿Para vos, Belán? Para mí, que sería como que la persona, no tratamos igualmente a las personas que deberían ser tratadas igual que las personas normales, por así decirlo. Bien, bien, no las tratamos igualmente. Y para vos, Pablito, ¿qué es desigualdad social? Para mí, es algo de desigualdad física también. También de... Se trata diferente a alguien en silla de ruedas que a alguien caminando. Pero algo que capaz no lo quiera hacer, pero lo hace igual, ¿viste? Bien, como la discriminación, digamos. Claro. Eso entraría, claro, muy bien. Entra eso también dentro de desigualdad social, porque social es como muy amplio. Es algo que involucra muchas cosas, la sociedad. Y una de las cosas, sí, es la discriminación, lo económico, como dijo Benicio. Y como dijo Alan, no tratarnos... Somos todas personas con los mismos derechos. Así que desde ahí arrancamos, tenemos que tener un trato igual para todos, ¿no? No creer que alguien es menos. Bueno, ¿hay algún proyecto en la escuela de ustedes que tenga que ver con esto, con lo social? Más o menos, porque hicimos un proyecto sobre diferentes países de Latinoamérica, pero más que desigualdad hablan de su cultura. De la cultura, bien. Alan, ¿en la escuela algo que busque como dar una mano al otro, con comida, ropa, o no sé, o algún tipo de proyecto social? No, la verdad es que creo que no. ¿Y en la tuya, Pablito, hay algún proyecto que tenga que ver con lo social, ahí en la escuela? En la escuela, por lo que recuerdo y así, había un proyecto de hacer cuchas para perros de la calle. Pero hasta ahí no más lo social. Bien, buenísimo. Vamos a ver un poco el video y, bueno, ahí vemos qué les parece el proyecto que armaron estos chicos. Bueno, como vemos, ahí es en la escuela que está en Roca, en JJ Gómez. La desigualdad social, en tres palabras, tendría que ser una problemática que nos afecta a todos. Diferencia, clase social, maltrato y derecho. Se pere que, bueno, me pongo nervioso. La desigualdad para mí es que no todos podamos estudiar. La desigualdad social es un problema económico y cultural, sobre el que se da la gente pobre, tanto como rica, que tienen distintas oportunidades. Esto comenzó en realidad hace años haciendo donaciones a diferentes lugares o familias. Y este año se nos dio la posibilidad de poder abrir las puertas del colegio para poder hacer los partidos a diario y que las personas puedan ir a buscar tanto mercadería como ropa si es necesario. Bien, ahí vemos que ellos encontraron una forma de ayudar, encontraron una desigualdad ahí y pensaron en poder acercarle a las personas ropa y también algo de comida. Esto no es lo mismo en todos los lugares, pero en las localidades donde están las escuelas que ustedes van, ¿qué se les ocurre que se podría hacer o qué problemas ven y de qué manera la escuela podría organizar ahí un proyectito para ayudar a las personas? Por ejemplo, ¿en tu escuela, Pablo? Sí, de ponerle que cada alumno, estudiante, traiga una prenda de ropa, dos o cinco, y de ahí que estén en buen estado, usables, y dársela a la gente que no tiene, tal vez. Bien, buenísimo. Alan, ¿qué se te ocurre que se podría organizar ahí en tu escuela? Podría ser como una campaña para tratar bien a la gente que tiene diferentes gustos, por ejemplo, no tratar diferente a las personas que son homosexuales, transsexuales y todo eso. Bien, ¿y cómo lo imaginás eso? ¿A través de qué actividad? ¿Una charla? ¿De qué forma te parece que se podrían hablar esos temas para no discriminar? Sí, sí, para mí podría ser una charla, sí, una charla, porque... Bien, buenísimo. ¿Y vos, Benicio, qué problemas ves que desde la escuela podrían organizar algún proyecto, desde la escuela donde vas vos, y cómo te imaginás ese proyecto? Por lo menos en mi escuela no hay ningún sordo, pero creo que serviría mucho dar unas charlas sobre el lenguaje de señas. Buenísimo, buenísimo. Y en esto de la... Ahí seguimos, seguimos viendo un poquito, y bueno, después seguimos. Yo soy el Chabarda. Siempre ayudo a la gente a trabajar. Yo trabajo en un merendero y también nacemos en un merendero, así que se ve todos los días en la necesidad. Ahora vengo a buscar algo que me sirva a mí o a otra persona, y está muy bueno acá, porque hay gente que no le cansa, se paga una prenda de ropa y está molestado, todo así. Bien. Esto de la desigualdad, yo cuando digo desigualdad, es como que veo... ¿Vieron cuando están esos niveles que marcan, por ejemplo, la altura de un micrófono, de la música en la pantalla? Bueno, la desigualdad la veo así, yo como situaciones que están más arriba y personas, y otras que están más abajo. ¿Y qué les parece que eso... ¿Por qué es malo? ¿O qué es lo que... A qué le hace daño en la sociedad, digamos, que no todos puedan acceder a los mismos derechos, o que no todos tengan las mismas oportunidades? ¿Qué es lo que... ¿Cuál es la consecuencia, Pablito, para vos, de eso? Tal vez la consecuencia es que, bueno, la gente que no tiene estudios, o así, no pueda conseguir trabajos. Bien. ¿Para vos, Alan? ¿Cuál es la consecuencia de esta desigualdad? Bueno, básicamente que... Por ejemplo, las personas que, qué sé yo, que no son normales, por decirlo, que van a ser tratadas peormente, o sea que... Lo van a, básicamente, agredir verbal y justamente por eso... Bien. ¿Y para vos, Benicio, cuáles serían las consecuencias de no darle importancia a la desigualdad social? Y si vos no les das importancia a eso, la gente pobre, por ejemplo, se va a volver cada vez más pobre. Y si hablamos en lo social, si vos das una mala imagen a la gente que no entra en los estándares, perdés turista, o gente que se va del país, o gente que se siente triste en el país. Bien. Bueno, miramos un poquito más, porque ahí está pasando algo interesante con el resto de las personas. Los que no son de la escuela. De acuerdo, empezamos a ubicarnos en diferentes lugares, que nosotros estábamos haciendo carcheros solidarios y salió bastante bien, porque en las tres carcheros que hemos hecho vino demasiada gente y se llevaron a la universidad ropera. Cuando estaba el ropero, nosotros decidimos como traer ropa. Para la gente humilde... Saca, ahora, afuera. El que quiera ir a buscar, saca. Igual vamos a ayudar a la gente que realmente necesita. ¿Sí, vas a traer ropa? Vale, vamos a traer ropa. ¿Qué? Yo noté algo ahí, pero quiero saber, me interesa mucho la mirada de ustedes. Noté algo que pasó. La escuela ve un problema, los chicos y las chicas organizan un proyecto para ayudar, y el resto, que pueden ser los papás, las familias o gente que son vecinos y que no tienen a nadie ahí en la escuela. Pero, ¿qué ven que pasa con el resto? El resto de las personas. ¿Pudiste ver algo, Pablito, ahí, que pasó con el resto de las personas cuando ven que hay un grupo o alguien que dice, bueno, che, hay que dar una mano, hay que ayudar, organizan algo. El resto, ¿qué les pasa? Creo en sumarse. Bien, colaboran, se suman. Alan, ¿qué pudiste ver vos con respecto a eso, al resto de las personas? Sí, para mí es lo mismo, que se suman e intentan ayudar también. Bien. ¿Y Benicio? Yo creo que aunque la persona no quiera ayudar ni nada, le genera una buena vibra, le genera de querer investigar más sobre el tema. Me parece que cuando se generan estas cosas es como algo que se contagia, digamos. Y al igual que en la murga, son formas de decir, o sea, a través de este proyecto también se están diciendo cosas. Nosotros queremos ayudar, nosotros estamos acá, no lo vamos a abandonar, no lo vamos a dejar solo, queremos que no haya desigualdad. Desigualdad, o sea, al igual que la murga, sería como una murga con ropa esta, por decirlo de alguna forma, ¿no? Avanzamos un poquito, vemos un poquito más. Este es un proyecto que estamos haciendo con mis cursos, donde todos ayudamos a sacar ropa, a traer, publicar, a venir los días que tenemos que venir. Hay gente que trae ropa y se lleva, hay gente que trae mercadería y se lleva ropa, hay gente que viene a buscar ropa nomás. Pero bueno, está abierto a todo el que quiera traer donaciones, poder ayudar a la familia en estar. Bien. Pablito, quisiera saber qué te pasa a vos cuando le podés dar una mano a alguien. No sé, por ejemplo, a mí me ha pasado que estoy comiendo algo y viene alguien, quizá un nenito, y uno te nace ahí algo y le das, le das, le convidas a lo que estás comiendo o lo ayudás con algo. ¿Qué te pasa, Pablo, cuando podés ayudar a alguien en tu interior? ¿Qué sentís? Es como algo raro porque es como que sabes que la otra persona lo necesita o algo así, y entonces como que te viene algo raro ahí saber que lo está ayudando y que realmente lo está apreciando. Bien. Alan, ¿qué te pasa interiormente? ¿Qué sentís cuando has podido dar una mano a alguien o hiciste algo para que viste que lo ayudó a otro? ¿Qué sentiste por dentro? Yo la verdad es que me siento como una vibra de que tengo que seguir haciendo esto porque es la gente más feliz. Bien. ¿Y vos, Benicio? Sí, mi mamá casi siempre, todos los años, regala ropa que ya no me entra, juguetes viejos, todo eso. Y otra cosa que me pasa, la gente pobre me da pena, pero la que más me da pena es la gente que pone le traje los semáforos, que aparte que no tener la mejor economía, no les dan plata a nada a veces, y bueno, me pone triste. Bien. ¿Y ustedes creen que la única pobreza que hay es de plata o de lo material? ¿O hay como gente que es pobre? Podríamos decir, a pesar de que lo material parecería que tiene todo, pero es pobre desde otro lado. ¿Qué piensan con respecto a eso? ¿Vos, Pablito? Sí, en el tema social hay muchas, hay muchos, sí, pero uno también puede ser emocionalmente. Pobre emocionalmente, puede ser, bien. ¿Y Alan? ¿Cómo lo ves esto? Yo también pensaría emocionalmente, pero es que tengo uno en la punta de la lengua que ahora no me sale. No hay problema, ahí le damos paso a Benicio, pensalo y después te vuelvo a preguntar. ¿Benny, cómo lo ves la única pobreza de la material? No. Aparte de la pobreza como ser humano, o sea, la empatía, todo eso, yo creo que hay una gran pobreza que hay sobre el pensamiento económico. Generalmente los pobres, más allá de no tener las mejores circunstancias, por ahí no llegan a trabajar porque no tienen educación financiera o nada de eso para saber cómo empezar. Bien, como una pobreza de oportunidades, digamos. Sí. ¿Alan? Sí, para mí, ahora yo creería que podría ser una pobreza educacional porque no pueden ir a la escuela porque tienen tal cosa, que trabajan, que no sé qué y todo eso. Bien, bien, buenísimo, buenísimo. La verdad que salieron cosas interesantes. Chica, ¿te acabo? Gracias. ¿Te quedas? Ahí tengo un poquito de chiquito, grande. Sí, sustituyente de nada. Ahí en el barrio de Altabarda lo que toman, hay mucha gente que necesita ropa. Y tenemos un proyecto también de juntar alimentos para andar repartiendo por bolsita en el barrio. cualquier cosa que necesite puede venir a esa casa del SEM111, con mucho gusto lo vamos a recibir bien, muy bueno parecería como cuando alguien ve por lo menos a mí me pasa cuando veo gente que se organiza, se reúne para ayudar a otro, es como que te dan ganas también de hacer lo mismo de pensar de qué manera se puede ayudar al otro así que espero que esto también despierten ustedes por ahí alguna idea o de organizarse con otro y presentar un proyecto en la escuela es contagioso y creo que se debería propagar este pensamiento